Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy muy bien. Para los que no me conozcáis, yo soy Lue y os invito a que os suscribáis en el botoncito rojo de aquí abajo y que activéis la campanita para que os avise de cuando subo un nuevo vídeo y así no perderos nada de lo que hacemos por aquí. Sí, me he puesto a grabar justo cuando la lavadora está haciendo más ruido, así que voy a esperar que se relaje un poquito y ahora sigo grabando. Bueno, ya que hay menos ruido puedo seguir. Como veis, por el fondo que tengo, estoy en el rincón del café que tengo aquí en mi casa y es que, como ya os dije en el vídeo anterior, en el hall donde os enseñé cositas nuevas de decoración, quiero darle así un cambio a la decoración y tal. Después de Navidad, si me conocéis un poquito, creo que siempre me pasa igual, después de tanto colorido, de tanta decoración, de verlo todo tan recargado, siempre en esta fecha pues me gusta dejarlo todo más sobrio, unos colores más fríos, más apagados quizás, una decoración más sencilla y todo eso. Así que nada, pues en este vídeo os quiero enseñar cómo redecoro toda esta zona, cómo la organizo y bueno, pues es que esta parte de mi casa, la verdad que me encanta redecorarla, creo que tiene, o sea que es muy versátil, la puedes decorar de muchísimas formas y como ya digo, pues es una parte de mi casa que me encanta, diría casi que la que más, entonces disfruto muchísimo redecorándola y disfruto muchísimo grabándolo y enseñándoos el resultado y demás. Así que no me voy a enrollar mucho más, ahora os voy a enseñar el desastre que tengo aquí montado y más o menos la idea que tengo hecha y ya pues nos ponemos manos a la obra y os voy enseñando. Como os he dicho, aquí tengo este pequeño desastre montado y como veis son todo colores muy grises, negros, hay algunos marrones o algún toque de madera, que eso bueno, pues siempre queda bien, la verdad. Da igual los colores que pongas, que el toque de madera siempre queda bien. Luego muchos botes de cristal que los voy a cambiar porque tengo estos verdes, pero como os he dicho antes, me apetece ponerlo un poco más sobrio, más colores fríos, entonces voy a quitar estos y voy a utilizar unos que tengo de cristal. Y luego por aquí pues ya veis que está todo vacío, excepto las tazas que las voy a seguir dejando ahí. Me parece que quedan genial y además es como muy fácil almacenarlas y cogen bastantes, así que se van a quedar ahí. Le daré un repasillo y tal cuando ahora lo limpie todo a fondo. Pero nada, eso sí que se va a quedar ahí. Y como veis todo lo demás está vacío. Sí, hace falta una mano de pintura, pero bueno, cuando ya empiece el buen tiempo se la daremos creo a toda la casa. Así que bueno, pues no hagáis mucho caso si veis algún desperfecto que se irá, se irá con él dentro de unos meses. Y nada, eso la vitrina sí que la voy a dejar porque bueno, pues es el único juego de café así que tengo completo y eso. Y me gusta mucho cómo se ve, aunque sea marrón, no destaca demasiado. Entonces en conjunto con todo pues me gusta cómo se ve el resultado. Además como la vitrina es negra y de vidrio y de cristal, pues me gusta cómo se ve. Y pues nada, ahora mismo está todo vacío, es un lienzo en blanco y me encantan estas cosas. Así que nada, pues voy a ir probando a ver dónde puedo ir poniendo las cosas y lo vais a ir viendo. Y luego ya veis el resultado final. Y también voy a decorar esta mesa de comedor que siempre cuando decoro esto pues como que me gusta decorar también la mesa de comedor y ponerla más o menos, no a conjunto porque tampoco tiene que conjuntar, pero sí más o menos en armonía. Así que bueno, pues tengo ahí todos los jarrones como veis y en fin, pues un desastre. Y nada, que me voy a poner a ello y lo vais viendo. Y nada, que me voy a poner a ello. Y nada, que me voy a poner a ello. Y nada, que me voy a poner a ello. Y nada, que me voy a poner a ello. Y nada, que me voy a poner a ello. Y nada, que me voy a poner a ello. Y nada, que me voy a poner a ello. Y nada, que me voy a poner a ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero súper simple, era algo que quería, no quería tenerla muy recargada. Ya recordáis que en Navidad tenía un centro de mesa que ocupaba prácticamente toda la mesa porque era así, iba encima del camino de mesa y ocupaba la mesa de punta a punta y quería tenerla despejadita. Entonces he puesto solo esos dos jarrones que los habéis visto en el vídeo anterior y tenéis los links en el vídeo anterior, por si no lo habéis visto, pues allí tenéis el enlace directo. Sí es verdad que quiero ponerle unas ramitas, unas ramitas de olivo, pero ahora mismo no las tengo y donde las he visto son muy caras. Me ha parecido ver unas por Shane, tengo que mirarlas bien, así que estad atentas porque pronto seguramente se venga Hall de Shane y os enseñe algunas cositas de decoración. Y eso, pues entre ellas quiero pedir unas ramitas de olivo y eso, que creo que pueden quedar bastante monas, porque bueno, al naturales pues también las puedo conseguir, pero enseguida se van a secar y se van a poner feas, así que las prefiero de plástico para que aguanten bastante más tiempo. Y bueno, pues esa es mi idea, la mesa así simple con los dos jarrones y una ramita de olivo en este jarrón grande. Una o dos, depende de cómo sean, ya os digo que cuando me lleguen pues os las enseñaré. Todavía no he hecho el pedido, así que bueno, pues no sé, cosa de dos semanitas, tres. Seguramente tendréis un Hall de Shane, así que si no lo estáis, suscribíos en el botoncito rojo de aquí abajo y así no os lo perdéis. Y bueno, pues seguimos por aquí. La vitrina ya os he dicho que no la iba a cambiar y la verdad que no la he cambiado. Me gusta bastante cómo se ve así, aunque sean tonos marrones y he cambiado así un poco los colores, pero no me importa que se vea la vitrina con esos colores. Y luego esta parte de aquí, las tazas se quedaban ahí porque me encantan cómo se ven así en la cesta. Y luego ya poco a poco aquí sí que he cambiado pues prácticamente todo, así que me voy a acercar y os voy enseñando. Aquí justo encima de la vitrina he puesto esta lámina con el marco que lo compré en un bazar y la lámina es de Shane, ya la tenéis en hauls anteriores. Pero bueno, si me acuerdo, dejaré el link también en este vídeo. Si no, si os interesa, pues recordármelo y yo os lo paso porque a veces se me olvida. Eso, pues esta lámina que la compré por Shane, que creo que queda bastante bonita y así como que le da más cuerpo, por así decirlo, a la decoración y ocupa más de esta pared. No sé, me apetecía ponerlo así, que no se viese tanto blanco. Y luego esto que lo compré en Maison Dumont hace un montón de tiempo, que bueno, pues antes lo utilizaba para las cápsulas de la cafetera, pero como cambiamos de cafetera, pues dejé de usarlo y bueno, pues creo que ahí queda bastante bien. Y pues ahí lo he puesto sin más, no para utilizarlo ni nada, sino simplemente para decoración. Luego en la parte de arriba, ese cartelito lo hice yo, que es el que os he enseñado un montón de veces. Y bueno, pues la verdad que me gusta, me gusta bastante cómo se ve. Las letras, no sé si las cambiaré de color o qué, lo que pasa que muchas veces cuando pinto las cosas luego se estropean y se quedan muy feas, así que por eso estoy dudando. No sé si dejarlas en blanco o pintarlas en otro color. Aunque también con la madera así oscura creo que resalta más el blanco. Entonces, en fin, estoy como debatiendo, no sé qué haré al final. Luego, esta bandejita que me encanta, la verdad, la utilizo tanto como para ponerla como bandeja con decoración y tal. De hecho, en el centro de mesa de Navidad la estaba usando como eso, como bandeja. Y también me gusta ponerlas así en la pared, rollo, pues eso, como si fuese un cuadro o algo así decorativo. Me encantan, son de Aliexpress y las voy a buscar otra vez. Porque como os digo, me resultan muy versátiles a la hora de decorar y me encantan. Así que probablemente las vuelva a buscar y tal, a ver si las encuentro. Y esto lo compramos en un bazar que, bueno, ahora no está en uso. Antes teníamos ahí el café, pero ahora lo he cambiado a otro bote, ahora lo veréis. Pero no sé, como que creo que queda bastante bien que pone, como pone coffee, espresso, cappuccino, americano y tal. Pues no sé, quedaba perfecto en el rincón del café y lo he dejado ahí. Ya os digo, está vacío y demás, es simplemente de decoración. En esa parte de arriba no he querido poner nada para cogerlo como otras veces porque me cuesta mucho. Yo soy bastante bajita y no llego. Entonces, pues para estar todo el rato cogiendo una silla o lo que sea, digo, mira, pues no pongo nada. Y lo pongo todo en esta balda de en medio, que aquí sí llego perfectamente. Y bueno, pues como veis, en esta balda de en medio he cambiado los botes. Que antes tenía unos verdes, también tengo unos marrones. Pero, pues ya os digo, quiero ir cambiando un poco las tonalidades para que cuando haga cambio de decoración se note de verdad. Y no que sea siempre más o menos lo mismo. Entonces, pues nada, he puesto estos que son de cristal, transparente, normal. Y nada, pues aquí tengo avena molida, que también he pensado en etiquetarlos. Pero creo que no los voy a etiquetar, no sé. Me gustan así. Porque a veces con la etiqueta, no sé, como que no me termina de gustar ya esa etiquetadora. Entonces, no sé si a lo mejor busco una impresora de estas que te imprime las pegatinas con la etiqueta y quedan como más bonitos. No lo sé. Ya lo iréis viendo, ya os iré contando. Pero por ahora se van a quedar así. Y bueno, como se ve perfectamente que es lo que hay en su interior, pues no hay problema. Eso sería avena molida, esto sería como una granola que hemos comprado y chocolate. Sin más. Ya está, como ya os he dicho, como se ve bastante bien lo que hay en su interior, pues no los voy a etiquetar. Aquí tenemos los copos de avena, que cogí el bote más grande porque, pues, desayunamos casi todos los días copos de avena. Y lo usamos bastante, así que, bueno, pues ahí es bastante más cómodo. Y luego estos los tengo vacíos que, pues bueno, seguramente los rellene con alguna galletilla o no sé si yo hago algún dulce o lo que sea, pues eso, están para rellenarlos. Yo no entiendo nada de decoración porque yo no he hecho nada de interiorismo ni nada de eso. Pero bueno, os cuento un poco como yo suelo decorar. Y es que me gusta jugar como un poco con las alturas y rellenar los huecos y todo eso. Ya os digo que es simplemente por gusto propio y lo hago así. Pero como muchas veces me gusta, o sea, me decís que os gusta como decoro, pues simplemente os quiero explicar un poco como lo hago yo. Justo aquí en esta parte, como tengo dos botes que son muy similares en altura y en tamaño y este que es bastante alto, pues simplemente con esta bandejilla quería jugar así un poco con las alturas, que se vean los diferentes botes y que se vea rollo, no sé, ya sabéis que me gusta mucho lo antiguo, lo antiguo, lo industrial, lo rústico, ¿no? Así como una mezcla rara. Y nada, pues los puse así y me dio la sensación, o sea, mi idea era como ponerlos rollo como si fuese una cafetería de estas antiguas o de estas que ponen ahora, pero ambientadas así en lo vintage, en lo antiguo, donde tienes los botes y tú puedes coger las cositas y eso recuerda, o sea, en mi cabeza, pues una cafetería de ese estilo tiene como los botes así con diferentes alturas, con diferentes colores y diferentes rellenos, pero como conjuntados entre sí. No sé si me estoy explicando, espero que sí, pero eso son como ideas que vienen a mi cabeza y luego intento plasmarlas con las cositas que tengo y pues eso, pues lo intenté así un poco, en plan que te sientes en la mesa a tomarte tu colacao o tus cereales o lo que te apetezca y tengas así las cosas pues para elegir, eso rollo como cafetería, bar antiguo, pues eso. Espero haberme explicado y que me hayáis entendido. Y nada, pues eso, estos los quiero rellenar también, pues para que se vea más rollo lo que os acabo de decir. Y nada, pues si me preguntáis, esta bandejita también es de Aliexpress. Luego esta parte, pues más de lo mismo, que tú vengas, tengas acceso a las tazas, tanto esas como estas y luego aquí pues he puesto el café y he puesto el cacao. Pensaba etiquetarlos porque aquí, bueno, pues la etiqueta no se va a notar demasiado y tal, pero no sé, es que me gustan así, me gusta, me apetece tenerlo todo más sencillo. Ya os he dicho, soy un poco como de contrastes. En Navidad decoro muchísimo, muchísimas cosas y demás y siempre, es que normalmente siempre me pasa lo mismo, cuando acaba la Navidad prefiero una decoración mucho más sencilla, mucho más sobria, con colores más, pues eso, fríos, más apagados y tal. Y eso es que creo que no lo voy ni a etiquetar. Si abres uno y te has equivocado, pues lo cierras y vuelves a abrir el otro y ya está. Pero eso, pues uno es de café y otro es de cacao. Y los botes son de Ikea, que creo que los que son novedad, no los he seguro, pero los vi hace poco que compré una cosita que, bueno, pues ya os dije que venían algunos cambios y ya lo veréis más adelante. Y pues nada, al compararla, pues los vi y dije, pues me viene perfecto para el rincón del café, que quiero hacer así unos cambios. Y el color negro, obviamente, sabéis que me encanta, pues los cogí, cogí esos dos. Si me acuerdo, ya os digo, os dejaré los links en la cajita de información. Si no, por favor, pues en un comentario me lo ponéis y yo os contesto y os dejo el link, ¿vale? Pues sigo, me enrollo. Pues eso, esta cestita, pues es que me encanta, la verdad. Me resulta también muy versátil. La tengo allí en la zona del salón con libros y demás. Estas que son un poco más grandes, pues las tengo con tazas. Y aquí me gusta mucho ponerla, me gusta mucho el contraste así de colores, como eso aparte, no sé, que me gusta mucho cómo se ve y pues nada, metí ahí los botes como estaban anteriormente. Pero antes estaba uno verde y uno negro y no sé, me apetecía que fuesen los dos iguales y eso como más sencillo. Y luego esto, dudé si ponerlo o no ponerlo. Obviamente quería tener unas cucharillas, pues por eso, porque son muy prácticas. Te haces tu café, coges tu cucharilla, te echas tu cacao, azúcar o lo que quieras y eso, pues quería tenerlas, pero no sabía cómo. Y pues lo de siempre, juego con las alturas, lo pongo así, lo pongo de la otra manera y tal y al final, pues como me acaba gustando, pues así se queda. Y nada, pues utilicé otra bandejita de estas que, como os digo, son de Aliexpress y son metálicas y me encantan, la verdad, me parecen súper bonitas, tanto para montar una mesa como para usarlas en decoración. Yo todavía no las he usado para montar una mesa, pero todo se andará. Pero bueno, por ahora, pues simplemente las he usado para decoración y nada, esta tacita que es de Primark y las cucharillas estas de café que las compré, si no recuerdo mal, en Shane o en Aliexpress, no estoy segura. Pero vaya, hay muchísimos sitios, hay cucharillas de este estilo. Pero claro, pues quería tener unas especiales negras para aquí, para el rincón del café y bueno, pues las puse así sin más. Y luego esta parte sí que quería tenerla despejada, pues eso, para cuando te haces un café, para cuando te quieres hacer un cacao, si te quieres echar algún cereal o alguna cosita, que tengas espacio para poder trabajar aquí y nada, pues eso, se queda bastante espacio y me gusta mucho cómo se ve. Y bueno, pues como veis, ese sería el resultado, así se ve, se ve mucho más sencillo, con colores mucho más, pues eso, más oscuros, no oscuros, más fríos, esa es la cosa, el más fríos. Luego eso es otra cosa que también cuando decoro lo tengo muy en cuenta y es usar colores similares, como que encajen entre sí, que no destaquen demasiado. Entonces, pues nada, simplemente tengo en cuenta los colores, al ponerlos, pues me combinan perfecto con la cafetera y pongo las tazas, unas que tengo del mismo color de la cafetera, las pongo delante, pues eso, para jugar así un poco con la combinación de colores y demás. En general se ve como todo más negro, más gris y tal, pero también, pues eso, que se viesen algunos colores conjuntados entre sí. No sé si me estoy explicando, no sé si alguien me está viendo y ha estudiado interiorismo, lo que sea, y está diciendo, está haciendo locuras, pero bueno, a mí me gusta y pues así lo suelo hacer siempre. Y no sé, es la manera en la que más, pues eso, más me gusta ver la decoración, más hogar me parece, más me relaja, ¿no? Como, sí, como que más paz visual me da, ¿no? Y sí, pues es así como suelo hacerlo siempre. Y luego por esta parte, pues tenía así cositas puestas, ya sabéis que ahí me gusta poner siempre alguna corona o lo que sea. Y nada, pues he querido quitarlo todo para que se vea todo, pues eso, mucho más sencillo. Ya habéis visto que he arreglado un poco las plantas porque se mueven muchísimo y se descolocan y entonces tengo que estar constantemente arreglándolas y siempre alguna hojita amarilla se le pone y eso, entonces pues hay que quitársela y ya está, sin más. Esta es la parte del rincón del café que quería redecorar y la verdad yo estoy súper contenta, me gusta muchísimo con algunos detallitos que ya os he comentado como las ramitas de olivo o rellenar aquellos botes y demás que en próximos vídeos pues os enseñaré. Pero vaya, que el resultado es este y me encanta, me encanta como se ve.